Bueno, vamos a dar otra vuelta pequeña en otra TRD Sport, pero esta con la diferencia que está equipada con la transmisión manual. Otra vez una de las características que cada vez existen menos en el segmento de las camionetas Pickup Truck. Aquí otra vez, como dijimos antes, son vehículos de preproducción. Me parece que esta terminación en blanco es final, igual que este aquí en el descansa brazos, pero obviamente esta porción no lo es todavía. Aquí vamos. Esta versión ya tiene el sistema en cual no te exige poner el clutch para arrancarla. No lo voy a hacer aquí por precaución, es que si el auto se mueve cuando está otro del frente nuestro, pero este es el único botón activo en este panel de 5 que tiene acá. Así que vamos a arrancar con el clutch como precaución y ahora haremos la demostración más adelante. Todas las versiones de esta nueva Tacoma tienen cierto nivel de insolación del ruido exterior, excepto esta, la que tiene transmisión manual, porque según los ingenieros de Toyota es imposible para el sistema detectar en qué posición o en qué cambio está la transmisión en cada momento, cuántas revoluciones por minuto hay en el motor y todos esos factores. Dicen que es imposible coordinar esos factores con el sistema que elimina el ruido exterior. Pero bueno, el resto pueden ir desde esta, que es la más ruidosa, por esas características que mencioné, hasta las versiones de más alta gama, que son las que entonces son las más silenciosas. Bueno, aquí voy en neutral, en descenso y con eso ahí no hay ruido del motor en este momento del turbo, que sí se siente mucho más que en las otras versiones. Así que ahí es la pequeña demostración sobre ese sistema para hacer más silenciosa la cabina de esta Tacoma. La pantalla del sistema de infoentretenimiento realmente es espectacular, una gran utilidad, muy fácil de utilizar, sobre todo con los comandos de voz. Así que, otra vez, Toyota tiene en esta nueva generación de la Tacoma una versión para cada necesidad, para cada gusto y cada presupuesto. Bueno, en base a esta filosofía de una Tacoma para cada uno de los diferentes clientes, Toyota va a ofrecerla en ocho versiones distintas, equipadas con el motor I-Force turbo cargado 2.4 litros de 4 cilindros, que produce 278 caballos de fuerza, y también después está la I-Force Max, que es el sistema híbrido, que produce entonces 326 caballos de fuerza y 465 libras de torsión por pie lineal. También para esta nueva generación se va a ofrecer una versión completamente diferente, que se llama la Trailhunter, que tiene accesorios específicamente diseñados e instalados en la fábrica, con lo cual es una de las Tacomas más capaces en la historia. Tiene equipo de diferentes fabricantes como ARV, All-Manu Emo y Rigid, para darle ese look y capacidad diferente. Finalmente, también vamos a tener la Tacoma TRD Pro, que tiene más altura, es más ancha, es más grande y, por supuesto, mucho más capaz. Esa en esta oportunidad no tenemos posibilidad de manejarla en esta prueba de manejo. Seguramente habrá un evento disponible para esa versión específicamente, que es la que compite con las versiones de Ford con la categoría Raptor. El rango de precios de las ocho versiones diferentes de la Tacoma 2024 empiezan alrededor de los $28,000 dólares para el modelo SR, que es la que está disponible con transmisión manual, hasta la TRD Pro, que supera los $50,000 dólares y, obviamente, es la más equipada de todas. Vamos a tener más detalles de todos estos precios a medida que vayan saliendo los modelos. Otra vez, las primeras unidades se van a entregar ya al final de este 2023. En abril va a salir la IMAX Hybrid y, más adelante, también la Threadhunter y la TRD Pro. Bueno, terminamos la jornada aquí y vamos a regresar al hotel en una versión de la generación actual. Así que aquí están todos los cambios, las luces, la parrilla y también adentro vamos a ver las diferencias. La cama de carga en realidad no ha cambiado mucho, pero no tiene ese sistema de abrir el portón con un botón de lado. Bueno, esta es una Tacoma del 2020, TRD Off-Road, Double Cap. La diferencia está aquí, principalmente en esta primera línea, V6 3.5 litros. Esta es la transmisión automática de seis cambios. El resto, aquí también la pantalla, vean qué fea es ahora. Las imágenes, las nuevas son espectaculares. Así que ahí se nota la diferencia y también con el chasis expuesto que teníamos ahí. No, el chasis sí fue. Donde se ve la diferencia, sobre todo la forma en que está hecha la estructura, que en el anterior era una C y ahora es sólido, así que mucha más rigidez. Y la suspensión también es diferente, los amortiguadores. Bueno, vamos aquí a hacer la comparación también del motor, que es importante porque esta es una V6 con 284 caballos de fuerza. Con el sistema I-4 Max ganamos 48 caballos de potencia del motor eléctrico. La transmisión de ocho velocidades para un neto de 326 caballos de potencia. Ah, 326. Con 465 libras de torque, tiene mucho torque. Ah, la I-4 Max tiene más. Ok, la regular alcanza 310 entonces. Pero cuatro contra seis. La I-4 Max hasta abril no van a ver nada de ella. Claro. Bueno, ahí terminamos entonces la prueba de manejo de la nueva Tacoma con la vieja Tacoma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!